Arrancamos entonces, ¿eh? ¡Belén! Zafaste de una, Belén. Ahí. Y ahora te tengo que decir, Belén. ¡Belén! Antes que nada, saben que ya hay un nominado que es Matías S, que está fulminado, para dejarlo claro. Pero te decía, Belén, que zafaste de una. Y ahora te tengo que decir... ...que no estás nominada. ¡Belén! 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 ¡Gracias! Ivana. Otra que zafó. Sí. Pero ahora... ¡No estás nominada! ¡Gracias! 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 ¡Azul! 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 ¡No estás nominada! ¡Azul! ¡Azul!